Esta mañana previo al entrenamiento de la fiera, el defensor Oscar Mascorro habló claro y comentó que al cierre del torneo hará una reflexión sobre su vida personal para decidir si continúa en el fútbol o esta será la última temporada como futbolista profesional. Escuchemos lo que nos comenta Oscar Mascorro al respecto. Yo termino mi contrato ahora en mayo, tengo un mes para pensar muchas cosas que traigo en mente, va a ser un mes para reflexionar y tomar decisiones en la cuestión profesional y personal. Tengo muchas cosas planeadas y vamos a ver qué es lo que decidimos durante todo este mes y para la próxima campaña esperemos que todo se dé de la mejor manera. Estoy muy contento en León, pero al final los números hablan y la decisión ya la toma cuerpo técnico o directiva, pero también en lo personal yo tengo que tomar ciertas decisiones y vamos a analizarlo con la familia para ver qué es lo mejor. ¿Está en tu mente el retiro y boda? No sé todavía. Está en mente el retiro también. Por otras cosas es algo que tenemos que analizar hasta el 100% y empezar a pensar a partir del siguiente lunes qué es lo que nos va a deparar el destino. Físicamente me siento muy bien, pero los proyectos que hay en mente también son importantes y vamos a tratar de tomar la mejor decisión. Sí, claro. Es algo que no puedes dejar de lado de la noche a la mañana. Vives durante 20 años metido en el fútbol, en mi caso durante más tiempo por la situación de mi señor padre, pero vamos a vivir el precedente y yo creo que la carta o la baraja se va a abrir en el mejor momento y vamos a tomar el camino que se nos presente y que con la ayuda del señor encontremos la mejor decisión. Para Periódico AM informó Francis Corta.